¡Primer round! Pleito pactado a ocho asaltos. Va a sonar la campana, señoras y señores, en Cuernavaca, Morelos. Vamos a ver si Erick Rodríguez mantiene su invicto de 6 y 0. Comenzó. Sonda la campana y nos vamos al primer asalto del combate junto a Mariela Espinosa y el miembro del salón de la fama de Cana Sotair, Iván, el Iron Boy Calderón, les habla de Levi Luna y tiene la bandera de Cuba, su pierna derecha, el Mantequillita, en la de México al lado izquierdo, sacando el jab de izquierda. Bien. Buen combate. En este combate el jab de izquierda con poder de parte de Mantequillita, Mariela, aquí comenzaron las hostilidades en este combate. Un tanto dubitativo el Saico con el jab, mientras que Nápoles cerradito está sacando bien la mano izquierda en lo poco que llevamos de combate. Muy bueno. Nápoles que ha enfrentado buena oposición, Misael Rodríguez, el pichón de Ciudad Obregón, el Berita Escobedo, Erick Encinia, de ellos nada más perdió contra Cabrera. Parejo. Y para mí la mejor oposición hasta ahora para Erick Rodríguez es justamente Nápoles tercero. Parejo. Qué buena mano. Nápoles, Iván, un jab, con tendencia, no solo es para molestar, sino para ir a la izquierda. Excelente. Ya con Vele, el estilo, el pose, su caminal, su, su, cómo está atacando, se nota la experiencia que tiene Nápoles. Nápoles a su, en contra a su rival, se ve todavía con la, con la pelada que tiene 5 y 3 empates. Yo creo que todavía se nota los novatos que todavía que está en su, en su carrera como profesional. Y ahora para mí esta, esta sí que es una pelada de prueba para él. Sí, está, una prueba grande para Erick Rodríguez, el Saico. Buena guardia. Estirando ahí el Saico un poquito más las manos. Pero el Saico muy abierto en la cuestión de la guardia. Los codos muy separados, dejando todo el espacio del cuerpo para que Nápoles pueda meter alguna mano. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Cuidadoso ahí el Saico. Lo domina. No arriesga mucho en este primer asalto. Claro, domina. Hacia afuera, ante el Quillita Nápoles. Está bien, un buen combate. Un buen round. Y no le gusta a la gente, ni siquiera que se den un round de estudio, acostumbrados a que salgan los mexicanos al choque, al encuentro. Sí, el grito de guerra, Mariale. Ellos quieren guerra. No hay break. Segundo round. Comenzó. Comenzó. Ya tenemos el primer round en el bolsillo. Revisamos la Mari Carr. Después de ese primer asalto, Mariale. Sangrado desde el primer episodio en la nariz. Rodríguez, producto del jab, que ha estado tirando a Nápoles, el tercero, sin mucha acción en el primer round. Diez puntos para Nápoles, nueve para Rodríguez. No salga así, su tarjeta. Siempre lleva la consigua. Allí está la mano derecha, reparto de Rodríguez. Muy bueno. Muy bueno. Uy, y lo derroba, Ana. De la esquina a Rodríguez. Ey, cuidado con ese jab. Que decían a Rodríguez, Iván. Vale, Javier. Qué buena mano. Si tiene que tener cuidado, que López, que está tirando a Rodríguez, corto por dentro, puede entrarle bien a Nápoles. Cross de izquierda. Y Nápoles, yo creo que debe de empezar a soltar malas manos. Excelente. Tiene la habilidad para tirar lo que está haciendo con buenas combinaciones, pero... Tiene que soltar un poquito más las manos, Nápoles. Domina tu mato. Y buena resta del cuerpo. Bien ahí, la combinación de manos, se parte de Nápoles. Entrando, entrando en ritmo, más ágil, más veloz, Nápoles, le está molestando mucho la nariz a Rodríguez, está sonando, se lo está tocando. Y desde el primer round ya le condicionó eso la pelea. Ajá. Sí, claro, pero... Y ese fue el jab que le rompió la nariz ahí. Buena guardia. Centrado en las fosas de Sáenz. Vámonos. Y está el jab de nuevo. Y está el jab de nuevo. Excelente apertado. Esa señal de ESP, no cabres de cuerda, Vaca, Morelos. Gancho de izquierda. No se desespera a Nápoles, en que está de nuevo el jab. Derecha por arriba ahora. Lo domina. Uy, buena derecha de Nápoles. Eso. Está de nuevo la derecha. Y se la repite otra vez. Está viendo un buen combate. Un buen round. Lo está velando con la derecha por encima de su jab. Sí. He visto de él que los boxeadores que tienen mucha actividad y van al frente se le complican. Fue el caso del Pichón Cabrera que le ganó la pelea. Pero si le das espacios para hacer él el de la ofensiva, pasa esto. Está derecha explotando en la cara. ¡Temenda para la derecha de nuevo! Tercer round. Comenzó. El siguiente asalto. Bueno. Un buen round. Estamos ya, Mariale. Buena pérdida. Este tercer asalto del combate, ¿cómo estuvo tu tarjeta? Un buen boleado. Un round claro. El segundo para Nápoles, cortesía de la mano derecha en recto, que le estaba volteando la cara a Rodríguez. Rodríguez todavía no despierta, no ha reaccionado, no sabe por dónde entrarle al mantetito. Ese que está manejando bien su distancia a Nápoles, se siente muy cómodo ahí. Muy bueno. Visualmente en esa distancia, vean ustedes cómo saca esa mano derecha. Muy bueno. No se desespera, luce como un veterano. Ahora Rodríguez logra meter esa conversación de manos, insistiendo ahí con su golpeo, Iván. Parejo. Sí, sí, está entrando, pero nuevamente. Qué buena mano. Nápoles está muy aguantado, está moviendo bien, está muy de frente, pero no tira. Ahora empezó a tirar combinaciones, cosas que él debe de tirar. Si lo hace, puede lograr darle un knockdown, hasta puede tratar de acabar el papel en estos mismos asaltos. Con la habilidad que lo estoy viendo que tiene. Rodríguez ha salido más agresivo en este asalto. Ahí está la mano derecha de Nápoles, cuidado de los perros. Lo estaba haciendo bien el Saico con los golpes rectos, hasta que Nápoles se decide a combinar. Llega al cuerpo y empieza a hacerse evidente la diferencia de velocidad, de experiencia y de potencia en la pegada. Y está de nuevo el uppercut, muy bien de izquierda de parte de Rodríguez, pero responde rápidamente Nápoles. Tercer asalto del combate. Buen round. Vuelve a llave, ahí está la mano derecha. Excelente uppercut. Es que esa derecha es muy rápida. Demasiado rápida. No se la puede quitar Rodríguez tan fácilmente. Quiso hacer un rolling, pero sí alcanzó a pegar la mano. Los golpes rectos no los ha podido esquivar Rodríguez. Eso. Busca el cuerpo ahora en Nápoles. Está bien, un buen combate. Un buen round. Parece que Nápoles debe trabajar más al cuerpo. Ahí está en el infight. Busca el cuerpo ahora. Ahí está. Muy bien. Este tercer asalto del combate. Y va recta final. Excelente. Dominando ahí Nápoles por dentro, corto con los open. Empujando, buscando cómo colocar esa mano derecha. Cuarto round. Comenzó. A nadie le gusta que le peguen abajo. Un buen round. Vámonos. Cuarto asalto del combate. Revisamos la Mari Kohn después del tercero. Un mejor round para Rodríguez. Empezó agresivo a tirar golpes rectos, pero Nápoles fue ganando terreno. Buen combate. Siguiendo más combinaciones, 10 puntos para el 9 para Rodríguez. Hasta el tercero, 30-27. Ahí está. Vamos a ver acá. Intercambio de golpes. La mano derecha abre con izquierda y luego con la derecha Rodríguez. Muy bueno. Sigue molestando. Hay mucha sangre en las fosas nasales de Rodríguez. Parejo. Mira manos. Estaba ahora a la derecha. Se queda un poco Nápoles. Parejo. Se va moviendo Nápoles. En la esquina le decían. Tiene que empezar a dar con el orden. Sí, le decían a Rodríguez que ya veían que Nápoles estaba abriendo la boca. Creo que es. Abelando un poco a la condición física que pudiera ser un factor. Vamos a ver si es cierto. Pero sí se ha quedado un poquito en este primer minuto. Del cuarto round Nápoles. Exacto. Se ha quedado bastante, Iván. Muchas veces hay peleadores que administran sus energías. Le dicen. Vamos a bajar el número de golpes. Administrar el aire. Muy bien. Mentalmente. Yo creo que lo que hablamos de dónde están peleando, cómo van yéndose los asaltos en el aire, cómo ellos dicen, tengo que dejarlo un poco para terminar la pelea de ocho asaltos y tener un rival que está encima, pues hay que aguantar un poquito de condición para poder cerrar los asaltos y cerrar como lo está haciendo Nápoles. Buen round. Excelente. Último minuto de este cuarto asalto del combate. La derecha larga y responde rápidamente Nápoles. Izquierda y derecha ahora. Senga la derecha Rodríguez. Ahí está. Buena izquierda. Se tragó Nápoles. Entre otra izquierda más. No domina. Buen cierre. Nada domina. Estamos teniendo acá en este cuarto asalto del combate. Eso. Es como cuando empieza a dar Rodríguez, le va mejor. Un buen round. Porque Nápoles está acostumbrado a que le dejen el espacio para desarrollarse y cuando no es el primero en dar el paso al frente, pues sí se ve obligado a responder, a entrar al juego del oponente. Excelente. Último segundo de este cuarto asalto del combate. Quinto round. Comenzó. Vámonos entonces. Bueno. Un buen trago. Este quinto asalto del combate. En mi pueblo estelí dicen que no hay quinto malo. Revisamos tu tarjeta. Un buen boleado. Se le fue el round anterior a Nápoles. Dejó de tirar Rodríguez. Hubo más volumen, más certero. Dos, tres golpes fuertes de Nápoles. Pero no fueron suficientes para llevarse el round. Diez puntos para Rodríguez. Nueve para el Mantequillita. Ajá. Ahí está. Cuidado. Iván. Muy bueno. ¿Qué te parece lo que le dijeron en la esquina ahí a Nápoles? Muy bueno. Bueno, le dijeron que tenía que ya poner la presión. Tenía que acabar esto ya. Él sabe que tiene el potencial, la habilidad para hacerlo. No sé qué le está esperando. O dejar que su rival siga calentando un poquito más. Pero debe de aprovechar esa molestia que tiene el sangrado que tiene la Nadie. Lo incómodo que uno como boceo se siente. Tener que pelear con su rival y pelear con el sangrado de aguantando. De que no baje tanta sangre para que el Espíritu no detenga la pelea. Yo creo que él debe aprovechar esos detalles. Genial. Es una gran incomodidad, no hay duda de eso. Yo recuerdo la primera vez. Ojalá le tenía sangre en las fosas de las alas. Ahí está. Listo asalto del combate. Él va de nuevo a Nápoles. Sí, fue una última mano en el último round, afortunadamente en una pelea. Lo único malo es que me manchó el traje blanco. Ya no quedó igual, ya cuando le cae rojo. Perdiste el glamour. Y en el último segundo, así con coraje. Buena guardia. Quinto asalto de la pelea, señores. Sigue sacrando Rodríguez. Bueno, vamos. Una suba. Seguente, Aperta. Los puyos, Iván. Antiguera. Sí. Gancho de derecha. Está de nuevo. Bueno. Presionando Nápoles. Rodríguez sigue tirando las manos, pero ha sido más certero Nápoles al conectar. Y dónde coloca las manos. Ven qué bonito gancho. Y lo aguantó Rodríguez. Responde Rodríguez, sin embargo. Está viendo un buen combate. Y viene el trabajo al cuerpo de Nápoles. Busca el hígado ahora. Samano izquierda con malas intenciones. Ahí está la derecha ahora. El cap de izquierda. Recta final de este quinto asalto. Opercón de derecha de Nápoles. Responde Rodríguez. Opercón de Nápoles. Lintercambio. Uy, ese gancho para abajo. Vamos. Está contando a Rodríguez. No se levanta. No se levanta. No se levanta. No se levanta. Al hígado. Está lastimado. Está lastimado. Ya terminó. Sí, inteligente. 10 segundos. Ahí hubo un error del refe. 10 segundos. Ya le voy a explicar qué pasó. Ahí está. Va a terminar estresando. No nos explique. Ya lo noquearon. Aquí ya se acabó. ¿O salvó la campana? ¿O no? No. Se acabó la pelea. Se acabó el combate. El referee debe de asegurarse. El referee debe de asegurarse. El boxeador se vaya a la esquina. No puede quedar el peleador ahí, cerca del rival que acaba de caer. Señoras y señores, le damos la más cordial bienvenida a todos los televidentes que se han sumado en ESPN3. Aquí estamos desde Cuernavaca, Morelos, junto a Mariel Espinosa y el Iron Boy Iván Calderón. Lo recibimos con este knockout espectacular. Parte de Mantequillita Nápoles. Nieto de Mantequilla, sí. Leyenda del boxeo mexicano. Estuvo trabajando bien al cuerpo hasta que encontró el hígado de Rodríguez. Atrás del codo. Bien leído el espacio. Algo que decía Iván que hay que destacar, las posturas, muy importante. Y aquí donde metió el gancho al hígado, la postura de Nápoles, quebrar la cintura, abrir la mano para buscar, pegar por detrás del codo. Ahí está Mantequillita Nápoles. La victoria.